Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del punto de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te dista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te vaya bonito Yo no sé cómo voy a pag смотреть Que se llenen de sangre en piel Si no te voy a pagársela Yo no sé cómo lo voy a pagársela Lo que me ayudé a hacer Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volver a amar Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Ya que pensando con la cabeza Pa' qué llorar Una paloma voló del nido Tras la paloma iba un gavilá Esa paloma fue mi cariño Y el que iba atrás era mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie es culpa de mi dolor Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Y ya que pensando con la cabeza Pa' qué llorar No, 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 no Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te busque otra mujer Dile que te busque otra mujer Dile que te busque otra mujer Porque de mi lado no te irás Dile que serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma y en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre vivirás Mándasela 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 Pero ya Dile que te busque otra mujer Dile que te busque otra mujer Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Y dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma y en verdad Y dile que en tu mente Siempre, siempre vivirás Ay, cuantas veces me han sacado del Tenamba Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pido veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron, me recordaron Me recordaron un amor que yo antes tuve En el Tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Ay, qué lindo recordaron Y más cuando uno anda en frao Con media apuñalada dentro Ay, mi hijita Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el Tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Un día estaba tomando adentro de una cantina Cuando llegó aquella dama De blanco y muy delgadita Le dije venga conmigo A tomarse una copita Le pregunté que tomaba Cerveza o vino del fuerte Me contestó lo que sea Al fin que yo soy la muerte Y no quieras vacilarme Nomás vengo a recogerte Le dije Ya que eso quieres Nada me importa la vida Por culpa de las mujeres Quiero ahogarme en la bebida Acompáñame esta noche Luego te llevas mi vida Al ver lo triste que estaba Me dijo Yo me arrepiento Voy a pedir por tu vida Para que sigas viviendo Los que sufren por amores Deben de seguir viviendo Le dije No seas ingrata Yo siempre fui buen amigo Si es que no quieres matarme Yo quiero ser tu marido O por lo menos Servirte Como tu más fiel amigo Me dijo de despedida Para mí el amor no existe La muerte no tiene amigos Ni tiene quien la bendiga Aquí te quedas solito Que te castigue En la vida Cantinero Que todo lo sabes He venido a pedirte un consejo Pero quiero Que tú no me engañes No me digas Que no eres parejo Ya tomé mil botellas contigo Y me has dicho Las cosas más crueles No me digas Que no soy tu amigo Y confiesa también Que la quieres Yo no voy a matarme Yo no voy a matarme Por nadie Yo mi vida La vivo borracho Si me cambia por ti Que bonito Tomaremos los dos A lo machio Sirve las otras pues De una vez Tan dinero Que todo lo puede No me tengas Respeto ni miedo Tú me das un balazo Si quieres Yo aunque quiera pegarte No puedo Se me doblan las piernas de sueño Dame pues Otra mugre botella Pero dime Que tú eres su dueño Y brindemos contentos por ella Yo no voy a matarme por nadie Te la dejo Por Dios Te la dejo Pero choca tu copa conmigo Y me das O te doy Un consejo Yo soy el andariego Pues que le voy a hacer Nomás porque me gusta Tener nuevo querer La vida la he pasado Nomás aquí y allá No pienso componerme Yo quiero ir más allá Me vine de Chicago Llegué hasta Tennessee Ahí una hojosa azules Se enamoró de mí Le dejé un recuerdito Y de pinta la me fui Llegué hasta California Con lana y maletín Pa' pronto una morena Chicana como yo Sin saber ni quién era De mí se enamoró Del carro que traía La llave me la dio Y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Así me la he pasado Haciendo todo igual Nomás porque de plano No quiero trabajar Ya anduve todo el mundo México y Nueva York Y sigo de andariego Adivinen dónde estoy Pa' pronto una morena Chicana como yo Sin saber ni quién era De mí se enamoró Del carro que traía La llave me la dio La llave me la dio Y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Así me la he pasado Haciendo todo igual Nomás porque de plano No quiero trabajar Ya anduve todo el mundo México y Nueva York Y sigo de andariego Adivinen dónde estoy Caballo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en alto A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Si yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones 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 Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta, y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro inicio las vencas a hablar. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginaste que si la veías, pa' ti sería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguey sabía, lo que curaste en nuestra noche. Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas por nuestros nombres. Me estoy destrozando el alma, yo sé que por no mirarla, se está muriendo mi corazón. Que trato de consolarme, bebiendo como un cobarde, que ya no puede con su dolor. Su ausencia me está matando, no puedo seguir soñando, que un día de tantos vendrás también. Yo quiero que me perdone, que olvide ya sus rencores, que no se acuerde que la ofendí. No me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor. Si en el pleito me vieron valiente, oiganme cobarde, llorando de amor. El tiempo que va corriendo, al irse me va diciendo, que ya no debo volverla a ver. Y yo que la quiero tanto, quisiera calmar mi llanto, pero es inútil, no puede ser. Dolor como el mío tan triste, no puede existir ni existe, y es que la quiero con devoción. Por eso le estoy rogando, por eso le estoy cantando, lo que me manda mi corazón. Y no me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor. Si en el pleito me vieron valiente, oiganme cobarde, llorando de amor. Si en el norte me vieron valiente, Alicia. Crucé el río grande nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera y fui a caer a Nogares Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas y me colé por laredo Me distracé de gabacho y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró trescientas veces digamos Pero jamás me domó a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio se los cobré a sus paisanos Por Mexicali yo entré y San Luis Río Conozco colorado todas las líneas crucé de contrabando y mojado Pero jamás me rajé y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas crucé de contrabando y mojado Desde Tijuana a Reynosa de Matamoros a Juárez De piedras negras de piedras negras al paso y de aguaprieta a Nogales La migra a mí me agarró trescientas veces digamos Pero jamás me domó a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio se los cobré a sus paisanos ¡Ay amor, amor mío! Todos dicen que ya estoy vencido Y que vivo llorando por ti Que no más pa' sufrir he nacido Y que de pena me tengo que morir Que me tienes mujer tan cambiado Que ya todo lo mismo me da Que borracho me miran del diario Que no sé a dónde mi vida va a parar Si yo estoy vencido Vencida te veré Y pase lo que pase Tu cariño lograré Si yo estoy vencido Vencida te veré Y pase lo que pase Tu cariño lograré Yo sé bien que hay un hombre por medio Que es el dueño de todo tu amor Pero yo he de quitarlo del medio Aunque lo quieras con todo el corazón No me importa que me haga pedazos En mi lucha de hacerte volver Ya verás como caes en mis brazos Y al que hoy adoras lo vas a aborrecer Si yo estoy vencido Vencida te veré Y pase lo que pase Tu cariño lograré Si yo estoy vencido Vencida te veré Y pase lo que pase Tu cariño lograré ¡El Señor! Cuando dos corazones se adoran Y el destino los hace olvidar Esos dos corazones se olvidan Pero a la larga se vuelven a adorar Es por eso es por eso que vas en mi vida Es por eso que voy en tu ser Es por eso que ya en esta vida Ni con la muerte me quitan tu querer Si yo estoy vencido Vencida te veré Y pase lo que pase Y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido Vencida te veré Y pase lo que pase Tu cariño lograré ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Por poquito Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Ay, 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 ay Les da la historia del viejo prieto bigotón Que se llamaba Porfirio Apodado el ojo de vidrio Voy a cantar el corrido Del salteador de camino Que se llamaba Porfirio Llamaban de ojo de vidrio Lo tuerto no le importaba Pues no fallaba en el tiro Acertaba el pelado y no cerraba Se disfrazaba de arriero Para asaltar los poblados Burlándose del gobierno Mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros De puros encalzonados Ahí viene el ojo de vidrio Gritaba el pueblo asustado Que a las mujeres buscaba Mirando pa' todos lados Dejaba pueblos enteros Llenos de puros colgados Dejaba un ensalto de viejos Que parecía que hay un colgadero De purititos guachales ¡Uah! Maiza soleado por la cuarenta Después de tantas hazañas Al ver lo que se paseaba En su caballo tordillo Frente de la plaza de armas Lo acribillaron a tiros Sin que le pasara nada Decían que estaba forrado Con un chaleco de malla Las balas le rebotaban Mientras él se carcajeaba Se iba tranquilo a caballo Sin que nadie le estorbara Bajaron tres campesinos Y allá del cerro escondido Música Traiban al ojo de vidrio Picado de un coralillo Venía ya muerto el bandido En su caballo tordillo Música Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Yo no tengo la desgracia De no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente Que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Yo camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Porque no tengo dinero Tengo mucho corazón Música Descendiente de Cuauhtémoc Mexicano por fortuna Desdicheado en los amores Soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios Quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza Sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo Ser del barrio más humilde Alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Cuanto tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos Creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy A quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Que coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Que coraje Me daba conmigo Andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas de chiarro Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin Y era un hombre Que coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Que coraje Me daba conmigo Andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas de chiarro No tenía bigote No tenía bigote Tú vendrás a curar las heridas, que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo, que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento, cuando yo me encontraba llorando No te olvides, que sin conocerte, fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras, con el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo, y con un montonón de fracaso Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido, una reina serás para mí En tu casa serás una santa, yo jamás pensaré que sufrir Solo amor voy a darte en la vida, lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar Y ahí viene Mauricio Rosales el rayo, en su caballo palomo, sí señor Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dicen el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Me juego la vida, para hacer justicia Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo Pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso Y ese es Mauricio Rosales, sí señor El rayo Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dicen el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Respeten las leyes Respeten las leyes Respeten las leyes Y vivan tranquilos Y vivan tranquilos Ya se aleja el rayo, Mauricio Rosales, amigo del pueblo Y vivan tranquilos Y vivan tranquilos El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Señor de mi familia Cuando perseveres con tu maldito amor Por tu maldito amor tu amor y a lo loco platico contigo, te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz no te lo digo y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos, claro que no. El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueños, contigo voy a soñar porque quieran o no, y yo soy tu dueño, claro que si siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor.